Quiero acercarme a ti señor, hoy vengo a darte la razón, ofrecerte el corazón, tiempo para complacerte, para dejarte en los manos y mi soledad. Hola que tal, buenas noches, una vez más en esta cita en tu programa date un tiempo, date un tiempo para amar. Y esta noche nos acompañan, como siempre, Juan Manuel Amador y Alejandro Ruiz. Buenas noches. Durante el trayecto aquí a la radio veníamos comentando que apenas parece que hace poco tiempo inició lo que es la cuaresma, que inició el miércoles de ceniza con la imposición de la ceniza. Y estos 40 días, que es lo que significa la cuaresma, inician precisamente con el miércoles de ceniza y terminan el jueves santo. Es una época que nos invita a la reflexión, a la meditación, al perdón y al amor. Nos recuerda a los 40 días que vivió Jesús en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu, tiempo después de haber sido bautizado. Pero para hablar sobre este tema, que es la tentación, aquí nuestros compañeros nos lo van a compartir. Adelante muchachos. Buenas noches, de nuevo gracias por estar aquí. Y bueno, comenzamos con lo que es la definición de la tentación. El tema es la tentación y yo. Comenzamos con… Bueno, la definición dice que viene del latín tempatio. La tentación es una instigación que induce el deseo de algo. Puede tratarse de una persona, una cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada normalmente a la seducción y la provocación. Entonces, básicamente la tentación puede ser cualquier cosa. Puede ser por diferentes motivos. Puede ser desde que nos despertamos y tenemos que ir a trabajar o a la escuela. Y dices, te entra el deseo, la tentación de dormir un poco más. Y dices, ¿por qué no cinco minutos más lo clásico? Bueno, cinco minutos. Pero bueno, el chiste es… Ok, pero voy a llegar tarde si me duermo un poquito más. Entonces, ahí entra la tentación de dormir o no. Y eso es algo mínimo, ¿no? Pero la tentación puede ser ya algo más fuerte, que es… Pues, este… Querer algo que no es tuyo, como robárselo o… Que se te antoje… O que tengas la posibilidad… Hay dinero ahí, ¿no? Y lo puedes tomar, pero esa es la tentación. Y, o pues puede ser en el caso de una persona, pues, que alguien quieras, no sé, pues, o sea, te llega la oportunidad o posibilidad de ser infiel o algo. O una persona también que no es… Que ya tiene un pareja o algo que… Este… Y, bueno, este… En este caso, pues, también hablo… Este… Hay una diferencia entre… Entre el… Entre ser este… Entre los malos pensamientos y la tentación. Porque también… Sí, como todo eso, pues, podría decir, pues, son malos pensamientos, ¿no? Pero ya el… Este… Es importante saber que… Que, pues, la tentación no es un pecado. Simplemente es… Antes de… Es como… Digamos que… Todos los pecados llevan antes la tentación. O sea, siempre para un pecado va a haber antes la tentación. Pero no toda tentación va a terminar en el pecado. O sea, tú puedes decidir no hacerlo, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, no, estaba… Estaba checando la definición que traes, Alejandro, y me llamó mucho la atención, ¿no? Puede tratarse de una persona una cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada a la seducción y a la provocación. Curiosamente, venimos platicando con José Luis y contigo, Alejandro, que el hecho de… Que ciertamente la tentación es un pecado como tal, pero es el puntapié o la punta para los siete pecados capitales. Y ahí empiezan lo que es los pecados, a pesar de que no será un pecado la tentación. Está curioso, ¿no? Sí. Estaba leyendo tu definición y se yo… La tentación es la instigación que induce el deseo de algo. Simplemente te induce a cometer el pecado. Me llama la atención, José Luis, no sé qué puedes opinar acerca de la definición de Alejandro, pero está muy, muy interesante que la tentación como tal no sea un pecado. Sí, precisamente nos están aquí ya enviando unas preguntas, que si la tentación es pecado, y precisamente Alejandro nos acaba de ver esa definición en donde nos explica que primero se da la tentación y si esta se lleva a cabo, entonces ya se convierte en pecado, en pecado. Entonces es muy importante que cuando sintamos esa tentación de cualquier tipo, pues nos pongamos a meditar, a reflexionar el efecto que el llevar la cava produce en nuestra persona, porque nos aleja de la cercanía de Dios. Sí, y como ejemplo tenemos, por ejemplo, una persona que se encuentra dinero en la calle y dice, no, pues el dinero lo encontré aquí, y dice, bueno, decide, bueno, voy a buscar a quién es. Entonces, no quiere decir que no haya pensado en quedarse con el dinero, o que haya, que pues buscando a la persona que de quién es el dinero, no quiera que la persona no aparezca para quedarse con el dinero. Esas son tentaciones, son pensamientos de como que está pensando que a lo mejor, a lo mejor hasta puede pensar qué va a hacer con el dinero si se lo queda, pero la persona está haciendo lo correcto, de buscar a la persona, de quién es el dinero. Entonces, no está cayendo en la tentación, o sea, no quiere decir que no la tenga, pero no está cayendo en las tentaciones, por lo cual no está picando, no está haciendo algo malo, aunque esté pensando un poco en qué. Bueno, muy interesante, estamos llegando al fin del primer bloque de este programa, date un tiempo para amar, recuerda, nos puedes escuchar a través de los 800 AM, Cadena Baja California, y a través de www.tjcatolico.com, y al teléfono de cabina, puedes llamar para cualquier sugerencia, comentario, al 608-3652, no te vayas, recuerda, estamos en tu programa, date un tiempo, date un tiempo para amar, regresamos en un momento. Tengo en mis labios, mil palabras para ti, tengo mucho que decir, solo le pido a Dios, Marcha por la vida, la paz y la misericordia, misericordiosos como el Padre, Domingo 13 de marzo, 8.30 de la mañana, te esperamos en la calle Manuel Doblado, aledaña al extoreo de Tijuana, para llegar al Auditorio Municipal, y celebrar juntos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, asiste con playeras blancas y globos blancos, décimo sexta, Marcha por la Vida, la Paz y la Misericordia, te esperamos, y juntos digamos, sí a la vida. Les esperamos con muchísimo gusto, su participación en esta marcha número 16 de nuestra arquidiócesis. ¡Solo le pido a Dios, que en la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte! Coinonea necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yung Yung Donals. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares, en un sobre con los siguientes datos, nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. ¡Mmmmm! Y estamos de regreso de nuevo en tu programa Date un tiempo, date un tiempo para amar, con este tema muy interesante, muy de acuerdo a la época que es nuestra época de cuaresma, y son las tentaciones y yo. Recordemos, como lo dije en el bloque pasado, los 40 días que pasó Jesús, los 40 noches en el desierto, y que fue tentado por el demonio, quien, en un texto bíblico, nuestro compañero amador, nos va a leer para entender mejor sobre este tema. Así es, José Luis y Alejandro. Tenemos un texto muy ad hoc a lo que es la tentación, ¿no? Como sabemos, es conocido por todos los 40 días y 40 noches que pasó Jesús, siendo tentado constantemente. Y para eso lo encontramos en Mateo 4, 2, 11, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se cubiertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acercarte a ti. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, Vete Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servirán. Palabra del Señor. Como dice, el problema no está en ser solicitado a pecar, sino aceder ante la solicitud. Como vemos, Jesús fue tentado, solicitado a pecar, pero él no pecó. Bien comentaba mi hermano Alejandro al principio que la tentación, como tal, no es un pecado. Pero, como siempre hemos dicho en todos los programas, querido Radio Escucha, siempre es tu decisión. ¿Cómo la ves Alejandro? Sí, pues sí, aprovechando la condición humana de Jesús, pues se le apareció al diablo y lo intenta, bueno, le pone las tentaciones, ¿no? Pero, en sí, pues, si, en realidad, Jesús, pues, no sintió la tentación. O sea, nunca, o sea, realmente en ese punto, hablamos de que la tentación la tuvo, se las pusieron, pero no la tuvo. O sea, nunca pensó, ah, sí, hoy sí lo hago. O sea, nunca lo pensó. O sea, así como que siempre fue directo y rápido le contestó cosas que, por las que no, lo iba a hacer. Y enfocando este tema a la vida actual, a ti, joven, que nos estás escuchando, te pregunto, ¿alguna vez te han pedido? Usualmente te lo piden tus compañeros de escuela, tus familiares, tus compañeros de trabajo. ¿Te han pedido o te han aconsejado que hagas algo malo? A lo mejor hasta te han retado a ver si te atreves a hacer algo malo. O te han dicho que sería divertido hacer tal cosa que en realidad no es nada malo. ¿Te ha sucedido esto? Yo me imagino que a lo largo de la vida todo mundo hemos pasado por muchas y muchas tentaciones, donde a veces hemos cedido y hemos probado en carne propia nuestra equivocación, hemos pagado el precio por haber sido tan usados y ha habido veces que acertadamente los hemos hecho a un lado pero creo que eso ya es cuando ya somos más grandes, de jóvenes, Alejandro, creo que siempre cedemos como la vez. Pues sí, depende de este, pues, sí, hay muchas, este, como escuchaba en una película recientemente, este, que dice que pues, el, en este caso, bueno, decía la película que fue para ser héroe, ¿no? Pero podría aplicarse para ser bueno o para ser, este, no es necesario, este, no es que somos humanos, o sea, no todo el tiempo va a ser como que, o sea, todo el tiempo, o sea, hacer el bien desde todo el tiempo, ¿no? O sea, sino que en los momentos importantes tomar la decisión correcta, bueno, eso decía la película, entonces, creo que se aplica un poco en no caer en la tentación, este, en el momento importante que te llega a hacer una tentación, algo, es saber lo correcto, no hacer lo correcto. Sí, arrepentirnos en el momento porque sentimos y le hemos fallado a Dios y si logramos en ese momento reconocer ese, pues esa falla que hemos cometido, pues, darnos tiempo para la confesión y la oración muy importante, se dice también que, que, que en esos momentos en que nos sentimos tentados, pedirle ayuda al ángel de la guarda, ya que esa es parte de su tarea. Así es, fíjate que me recordaste, José Luis, el evangelio que, si no me equivoco, fue del día lunes, ¿no? El evangelio del día lunes, si no me equivoco, si no, corríjame, querido hermano, que hablaron del hijo pródigo y decía al final una reflexión en que te invitamos como hijo pródigo a reconocer tus pecados e ir a confesión y reconocerte pecador y volver al camino, ¿no? O sea, todos somos tentados como aquella anécdota Alejandro del hijo pródigo donde tiró todo el dinero que le dio su padre, pero al final se dio cuenta de su gran error y volvió al camino del bien, ¿no? O sea, ahorita me lo veniste a la mente, Alejandro. Sí, aceptarlo, aceptó, bueno, que se había fallado, que había hecho mal y que le había fallado su papá, que él le había tomado un mal camino, ¿no? Y cambiar, ¿no? Lo que había hecho. Reestructurar su vida, o sea, y hasta quería hacerlo, dijo, no, pues aunque sea como empleado, ¿no? De su papá que era, o sea, siendo rico, ¿no? Fíjate que más adelante voy a tomarme la libertad de dos minutos sobre una anécdota real, realmente parecida al hijo pródigo, pero en nuestros tiempos me tocó verla, es un gran amigo mío y me tocó vivir su, pues, ya les platicaré, ahorita quiero primero que se desenvuelva esto, aquí veo que Alejandro te da algo muy, muy interesante, Alejandro. Sí, este, bueno, según en el Corintios, primera de Corintios, días, 13, dice Pablo que Dios es fiel, no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas, antes bien, le dará al mismo tiempo que la tentación los medios para resistir, entonces, pues lo que quiere decir es que no vamos, Dios no va a permitir que tengamos una tentación más fuerte que lo que podamos resistir. Y volviendo al hijo pródigo, él fue seducido por las obras de la carne, ¿y cuáles son las obras de la carne? el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, y cosas semejantes a esas que son a la que estamos ahora sí todos propensos a sentirlas, a sentirlas de un modo en que es necesario pues hacer uso de nuestra fe, de nuestro amor a Dios, y sobre todo reconocer que cuando pecamos pues nos enemistamos con Dios y hay que recordar que el precio del pecado es la muerte. Es la muerte, es la pérdida del paraíso, la muerte de nuestro espíritu mandado a la eternidad hermano, imagínate el precio que estamos pagando por ceder a nuestra carne, y no reconocer a los pecadores, y estaba escuchando todo lo que decías y guau, vaya que tenemos un reto enfrente, somos constantemente retados a ser tentados por los siete pecados capitales, que me comentaba José Luis que los pecados capitales, ¿por qué eran José Luis? ¿por qué decían pecados capitales? Era porque de ahí provenían los demás pecados, provenían de los demás pecados médicos, el pecado capital se refiere no a la magnitud del pecado, sino que dan origen a muchos otros pecados, pero esto lo vamos a ver en el siguiente blog, sobre los pecados capitales y las virtudes para vencerlos, decíamos referente al miércoles de ceniza, cuando nos imponen la ceniza nos dicen polvo eres y en polvo te convertirás, nos recuerdan nuestra fragilidad como seres humanos, lo débil que somos y lo frágil a la vez, que es momento de reflexionar, de que en este tiempo de cuaresma nos reconciliamos sobre todo con nosotros mismos para estar en paz con Dios y con todos los demás, es la invitación que nos hacen durante estos cuarenta días, que debería ser todo el año, todos los días, inclusive diariamente antes de dormir hacer un momento de reflexión para saber un balance de nuestro día y dormir en paz y recibir el nuevo día de manera positiva, de manera sana, no te vayas, recuerda, estás en tu programa, date un tiempo, date un tiempo para amar, regresamos en un momento. Tengo en mis labios mil palabras para ti, tengo mucho que decir Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen, coinonía presenta, recetas para una vida mejor, resfríos, para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con un cuarto de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia, miel silvestre, 100% natural, 100% virgen, coinonía presentó, recetas para una vida mejor, desayuno conferencia con el padre Israel Ángeles, sábado 23 de abril, 9 de la mañana, en el restaurante escondida, con el tema tiempos y rostros de misericordia, asiste y apoya a las cristeras rumbo a la jornada mundial de la juventud Cracovia 2016, reserva tus boletos al 378-2093, recuerda, sábado 23 de abril, 9 de la mañana, restauran la escondida, desayuno conferencia con el padre Israel Ángeles, y aventuran los más misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, coinonía radio 800 AM, imagen católica en Tijuana, y tiempo para complacerte, para dejarte en mis manos y mi soledad, es que en el tiempo sueño con amar, sueño con mirar, estamos de regreso en tu programa date un tiempo, date un tiempo para amar, y en esta ocasión, con el tema Las Sentaciones y Yo, recuerda, que nos puede llamar a cabina, al teléfono 608-3652, y nos haces escuchando a través del 800 AM, Cadena Baja California, y nos puede seguir a través de internet www.tjcatolico.com, y a través de RF Medios de Comunicación, y llegó el tiempo de la reflexión aquí con nuestro compañero Amador. Muchas gracias José Luis, muchas gracias Alejandro, como siempre y es habitual en nosotros, vamos a hacer una reflexión, antes de eso, me gustaría contarles una historia de dos minutos José Luis, de un gran amigo que lo conozco, y me recuerda mucho al hijo pródigo, pero en tiempos modernos, haz de cuenta que este muchacho se metió en las drogas, se metió en las drogas muy fuertemente, de tal forma que una vez se encontró en la calle a su mejor amigo, su mejor amigo se acercó a saludarlo, y él estaba tan drogado que lo que quiso es asaltar, asaltarlo, y le dijo, ¿sabes qué? Dame dinero, el amigo le dijo, ¿qué te pasa? Soy tu amigo, mi amigo agarró, sacó una navaja y afilereó a su mejor amigo, literal, este obviamente fue detenido, fue internado en la 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 su familia pues prácticamente lo abandonó, porque no podían creer que había afilereado a su mejor amigo, ¿no? Su papá le dio la espalda, toda la comunidad que lo conocía le dio la espalda, duró X cantidad de años dentro de la penchería, cuando salió él ya no quería volver a drogarse, me comentaba que él, por ejemplo, cuando la gente salía de la del cine, ya ves que llevas tus palomitas y por lo menos siempre dejas un poquitas palomitas y las dejas tiradas o comes nachos y dejas el queso y lo tiras, mi amigo seguía a las parejas para poder comerse los nachos y poderse comer las palomitas sobrantes, siempre buscaba que alguien se fuera comiendo y él lo seguía no para saltarlo, sino para comerse las sobras, resulta que mi amigo, su papá es un hombre de mucho dinero, tenía muchos taxis, tiene muchos taxis él y es un hombre de mucho dinero, pero él no entendía y le daba mucha vergüenza acercarse a su papá aparte que fue desterrado en la casa de su papá, al final pensó lo mismo que le dijo el pródigo y él dijo voy a decirle a mi papá que me dé trabajo como taxista, pero antes de eso voy a sacar mi licencia, el amigo hizo todo lo posible juntando latas, se fue a sacar su licencia y se presentó con su papá y le rogó que le diera trabajo como chofer, su papá se dio, pero él le dijo sabes que voy a ser muy fuerte contigo, primera renta que me debas te bajas el taxi, o sea, última oportunidad, ¿no? y como vil chofer, para acabar la historia rápido, mi amigo ahorita tiene una tienda de segunda donde le va muy bien y tiene como tres taxis propios, imagínate si aprendió una lección, ¿no? y siempre le pagó la renta a su papá, hasta que logró hacerse de los suyos, me recuerda mucho la imagen del hijo pero digo y eso fue una historia que a mí me tocó verla muy de cercas, ¿no? muy de cercas y ver la transformación, yo querido este, radioescucha consideraba que la gente no cambiaba, pero la vida me ha enseñado que la gente cambia y que simplemente es tu decisión, ¿no? a continuación, ya que ves aún un poquito con la historia de mi amigo, voy a contar la historia, ¿no? evitar las tentaciones, dice, reflexión, recuerdo la historia de un joven amigo que desde muy pequeño empezó a tomar licor, hasta convertirse en un crónico alcohólico, una y otra vez se había propuesto dejar de tomar, pero caía nuevamente, lo que ocurría era que en el camino a su trabajo estaba una cantina, que significa, o bar, como lo conocemos algunos, que significaba para él una verdadera tentación, y aunque él no quería, terminaba en ella tomando, hasta que un buen día se le ocurrió la genial idea de cambiar de ruta para su trabajo y evitar pasarle enfrente al bar para no tomar y de hecho lo logró, pero cuando cumplió un año de no tomar se dijo, ahora ya puedo pasar por ese lugar sin problema y decidió caminar nuevamente por ahí, pero cuando iba cerca sintió el terrible deseo de tomar y pensó no regresar más, sino dar un gran salto y cuando se dio cuenta de su gran salto que ni él se lo creía, me superó el peligro de tomar se dijo, ah, esto sí que merece celebrarlo y se echó unos whisky curiosamente la tentación a veces viene disfrazada en el transcurso de la vida que yo reescucha es importante evitar situaciones guardar la distancia o medir el peligro ante algo que significa el riesgo de volver a caer esto es evitar la tentación y la oferta de volver a cometer el mismo error si no se siente cuidado curiosamente querido reescucha somos muy dados a autoverbiarnos le llamo yo nos autocomencemos de que no me va a pasar yo ya lo superé y ya soy fuerte y vamos hasta a nosotros mismos a tentarnos y es cuando caemos en el error dicen que que el diablo es como un perro amarrado atado y que nos ladra se nos lanza pero no no logra llegar a nosotros ah pero si nosotros nos acercamos a él entonces nos atrapa y es es lo que le pasó a este joven de esta reflexión mantener nuestra distancia a veces es lo más sano que podemos hacer alejarnos de la tentación así es la podemos poner en esta casa no nos vamos a caer en la tentación si no nos acercamos a ella exacto y como todo pecado se antepone primero una tentación y los pecados se han calcificado como pecados capitales pero también hay virtudes para vencerlas y vamos a enumerar algunos de los pecados capitales y tales virtudes la número uno la soberbia la soberbia ante el deseo de alto honor y gloria y una una virtud para vencerlas cual sería José Luis yo creo que la humildad para reconocer que de nosotros mismos solo tenemos la nada y el pecado ser humildes con nosotros mismos primeramente y reconocernos que no somos nada otro pecado capital la avaricia la avaricia ante el deseo de acaparar riquezas ahora si Alejandro y una virtud para vencerlas si bueno con la generosidad este dar a conocer pues lo que pues lo que es propio lo que lo que no o lo que como lo que lo que se necesita no tanto lo que no este sería dar con gusto que ocupas realmente no este no para no querer de más exacto la lujuria esa que nos que nuestros pensamientos pecaminosos sexuales etcétera etcétera nos llevan cuando nos hacemos presos de la lujuria ante el apetito sexual si muy tentados la verdad durante el transcurso de muchas de nuestras juventudes la lujuria es la que más está palpante en nuestras vidas pero cuál sería la virtud para vencerlas José Luis la castidad lograr el dominio de los apetitos sensuales y sexuales y otra que es muy frecuente la ira que sale ante o bota ante cualquier dificultad cualquier situación nos hacemos iracundos nos convertimos en iracundos pero con qué la podemos vencer la ira paciencia diría mi querido hermano Darío con paciencia sufrir con paz y serenidad todas las adversidades yo digo ponerlo todo en mano de Dios esperar en el que él tiene la última palabra y la gula ante la comida y la bebida excesos excesos una de las virtudes para vencer la gula querido reescucha es la templanza moderación el comer y el beber fíjate que curiosamente la gula dicen los que saben Alejandro dicen los que saben que ahí se puede ver si eres una persona infiel cuando aborazas toda la comida dice que para poder poco a poco tienes que dejar poquita comida resistirte a no comerte todo el plato para poder vencer la gula y poder vencer la infidelidad y otra la envidia resistente a las cualidades o bienes o logros de otros porque reducen nuestra autoestima cuando envidiamos el bien de los demás y virtudes para vencerlas Alejandro ¿cuál será? con la caridad ahorita que estamos en tiempo en la misericordia pues sí buscar el bien de los demás y con eso cuando a lo mejor vas a sentir que porque esa persona así lo tiene o por algo pero dices bueno pero quiero que le vaya bien quiero que no lo vas envidiar sino ver el buscar su el bien de la persona aquí sería tanto aplicar la humildad como la caridad para vencer la envidia y la pereza que es el desengano de pues de no hacer nada de no hacer trabajar y tampoco responder a los bienes espirituales y nos recomienda con virtudes para vencerla la diligencia prontitud de ánimo para obrar el bien ¿qué significa esto? siempre pensar en el bien siempre cuando sentamos tentados obrar con el bien ¿verdad? José Luis sí yo pienso que todos hemos sido tentados por estos pecados capitales en ciertos momentos de nuestra vida y que pues gracias a Dios están las virtudes que con ellos podemos vencerlos podemos superarlos y podemos seguir el ejemplo de Jesús que y sobre todo ahora que estamos en este año de la misericordia de la misericordia y la reconciliación pero no te vayas recuerda estamos en este tu programa date un tiempo date un tiempo para amar regresamos en unos en unos momentos más con nuestro último bloque gracias por seguirnos sintonizando muchas gracias tengo en mis labios mil palabras para ti tengo mucho que decir muy queridos amigos de coinonía radio quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de coinonía radio es muy importante la colaboración de ustedes se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del evangelio a través de la radio y esto naturalmente es un medio muy costoso les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen su generosidad porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en coinonía radio con esta difusión del evangelio mil gracias y que Dios les bendiga marcha por la vida la paz y la misericordia misericordiosos como el padre domingo 13 de marzo 8 30 de la mañana te esperamos en la calle manuel doblado aledaña al extoreo de tijuana para llegar al auditorio municipal y celebrar juntos la santa misa presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz asiste con playeras blancas y globos blancos décimo sexta marcha por la vida la paz y la misericordia te esperamos y juntos digamos sí a la vida les esperamos con muchísimo gusto su participación en esta marcha número 16 de nuestra aquí Dioses solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo mi tiempo para complacerte para dejarte mis manos y mi soledad es que en el tiempo sueño con amar sueño con mirar amigos muy buenas noches gracias por seguirnos acompañando en este programa date un tiempo date un tiempo para amar y en esta ocasión con el tema las tentaciones y yo para ello tenemos aquí algunas formas para vencer la tentación para resistirlas cuando llegan así es Alejandro coméntanos sí bueno primero antes de que de pasar a las cómo pensarlos tenemos un poco del también no confundir un poco con el el pecado de pensamiento o sea porque va muy parecido están como que casi entrelazados entre la tentación y pecado de pensamiento pero el pecado de pensamiento es este cuando ya una persona digamos que en el caso de que de la persona que robaba que se encontró el dinero este es es diferente a una persona que que piensa dice bueno cuando cuando se descuide esa persona voy a agarrar el dinero ahí ya estás pensando en que quieres robar ya estás pensando o en en el en hacer algún competir algún pecado es algo circunstancial ajá pero sí pero lo estás pensando este antes digamos o sea antes de que no lo vas a todavía no pasa pero tú tú dices cuando se descuide lo voy a agarrar el dinero entonces y a lo mejor nunca lo haces pero ya estás en pensamiento y es diferente a la tentación que la tentación sería ves el dinero y y si lo y si agarro o algo pero decides no no que no lo hago o o o ya caes en el en el pecado no debes hacerlo y pues muy bien ajá y cuáles serían las las consejos que darías para vencer las tentaciones si bueno tenemos este bueno una lista de de que encontramos de de diferentes consejos que que dan como pues si te estás obrando bien pues hacer seguir haciendo lo mismo no o sea no 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 tratar de es algo que que no que no estés haciendo que puede ser malo y este y puedes pensar en que en que lo que te va conllevar este lo que lo que vas a hacer si si vas a ser infiel si vas a este a robar que puede pasar entonces también o sea mantenerte alerta y en tus en tus sentidos también este pues sobrio dice aquí este pues en este caso pues sí también cuando o sea cuando te pasas en la bebida o sea que pues entras en el parte de la este de los pecados de de estas de pues tomas demasiado o algo y este entonces ya no estás consciente y puedes actuar con hacer algo que a lo mejor no hubieras hecho en tus cinco sentidos y entonces pues es mantenerte en tus cinco sentidos digamos básicamente y bueno una de las principales que dice aquí o sea y que pues lo como que lo junta lo une todo este pues es seguir confiar en Dios y seguir este orar para mantener tu tu fuerte voluntad tu mantenerte pues te libres de las libres de las tentaciones o sea y a lo mejor si en el momento a lo mejor en el momento que se lo sientes y a lo mejor detenerte un momento y hacer una oración o pensarlo dentro de ti o sea para que para librarte de esa tentación que te está llegando en el momento muy bien vamos a enumerar para no perdernos un poquito como bien había dicho Alejandro el número uno es hacer lo que estás haciendo en otras palabras desarrollar el hábito de centrarte en lo que estás haciendo y de no ser fácilmente distraído ser consciente e intencional es una forma de disciplinar nuestra mente el aprendizaje de esta disciplina nos ayuda cuando surgen tentaciones la número dos es recuerda una victoria ayuda a llenar el camino para los demás obviamente no vas a ganar todas las batallas pero cuando ganes una felicítate date un autobrazo y si puedo dice no vamos a ganar todas las batallas sobre todo al principio pero ganas las que puedas y ser agradecido así así que no te desanimes gana lo que puedas y cuando te caigas caerás sobre jesús y conseguirás hacerlo de nuevo y tratarás de ganar el siguiente round una victoria a la vez que es lo que comentaba de que de que tengas este de que pues lo importante es que esos momentos en que importantes hagan lo correcto exactamente exactamente y se considera que el pecado es un placer pasajero pero la factura inevitablemente viene más tarde resistir la tentación requiere esfuerzo pero traer recompensas y no factura y no la factura más tarde la escritura dice bendito es el que soporta la tentación porque después de haber superado la prueba esa persona recibirá la corona en la vida que el señor ha prometido a los que aman Santiago 1.12 palabra del señor yo agregaría aquí también este estimado radioescucha que si hemos caído en la tentación entonces es tiempo de arrepentirse de buscar perdón en Dios y sobre todo en la confesión y si no hemos caído aquí ojo para no caer en ese pecado capital que es la soberbia referir ese triunfo a Dios ya que con su ayuda nos permite pues no caer en la tentación y que este sea el pecado así es fíjate es el punto número 4 pedir a Jesús dice la escritura dice porque el mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados Hebreos 2.18 ten en cuenta que Él es capaz de ayudar pide confiar y actuar en su palabra que dice mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo primera de Juan 4.4 recorrer a la confesión y siempre recorrer a nuestro Dios y pues sobre todo en este tiempo de la cuaresma que es necesario hacer la confesión y para mantener estar bien en estos tiempos de la cuaresma de la Pascua aproximadamente estamos en el momento exacto para reconocer nuestros pecados y volver a empezar el Señor está pagando un precio muy alto y en este tiempo lo estamos recordando el precio que Él pagó por nosotros el momento de hacer un conciencia y volver a empezar nuestros caminos retomar nuestros pasos el número 5 Alejandro dice mantener alerta y sobrio con una mente clara que sabe lo que está pasando en cada momento matente en oración consciente de Dios la mayoría de la gente vive la vida en el modo de reacción en lugar del modo de reflexión aquellos que reflexionen pueden ir hasta un grupo de chismosos comprender lo que está pasando y luego dar un paso atrás en lugar de cooperar quizás incluso dirigir la conversación hacia otro lugar fíjate me recuerda mucho a las clases de cristología Alejandro y José Luis el discernimiento el discernimiento constante como bien lo comentaba hace rato reflexionar uno mismo ver para dónde van nuestros pasos y fíjate que curiosamente quien cae a la tentación es propenso a seguir cayendo en ellas pero quien logra vencerla adquiere fortaleza y conocimiento porque estamos tentados a seguir padeciendo pero quien logra vencerla adquiere esa fortaleza y ese conocimiento para la próxima salir de ella lo más rápido posible están reportándose con saludos de aquí de Tijuana de la Coronía Libertad Silvia Díaz Brenda Crespo Liliana Rodríguez y de Tuxona Arizona nos siguen a través de www.tjcatolico.com la familia Silva Sonia Diego Selena Bianca y Diego Junior como la ven ustedes tienen saludos para alguna persona si pues aprovecho para saludar a mi mamá que me está viendo posiblemente y mi novia y pues también enviar un saludo a todas las mujeres que mañana es su día el día de la mujer 8 de marzo y muchas felicidades a todas y pues sí yo pues igual también muchas felicidades a todas las mujeres gran bendición estén en ellas a nuestro lado y saludos a mi familia también les quiero mandar un fuerte saludo y un gran abrazo a MSA Matrimonios Católicos en Acción que están en su próximo retiro que le demos las oraciones para que este retiro próximo que tienen ellos el número 34 sea exitoso lleno de bendiciones y de almas transformadas al buen camino de Dios a vivir el matrimonio como Dios lo manda que bien yo quiero agradecer a Condonía Radio a Jesús en los controles y por ejemplo un saludo también al equipo de Red Familiar y a Tierra de Escucha si tienes la tentación en este momento de abrazar a tu esposa a tu esposo a tus amigos a tus hijos esas tentaciones si se permiten que no tocamos ese punto no las tentaciones buenas si esas tentaciones si son permitidas y recuerda que tienes una cita la próxima semana en este tu programa date un tiempo date un tiempo para amar mi nombre es José Luis Rodríguez y te agradecemos en nombre de nuestro conductor principal que es el señor Darío Gamboa que por razones laborales no pudo acompañarse el día de hoy pero la próxima semana estaremos aquí de nuevo en un programa más de este tu programa date un tiempo date un tiempo para amar gracias muchas gracias Darío un abrazo esperemos que todo salga bien allá donde estás mujeres a festejar mañana con todo bien merecido lo tienen a celebrar felicidades y les mandamos un abrazo un abrazo a todo el equipo de Red Familiaria y principalmente a las mujeres Darío si estás con tu esposa saludos a Lili saludos Lili saludos Sebas y saludos a todos saludos a todos gracias y nos vemos la próxima semana y nos escuchamos a través de este medio gracias muy buenas noches para complacerte para dejarte en tus manos y mi soledad es que en el tiempo sueño con el mal sueño con vida Jesús soy para ti coinonía radio 800 AM